Hola, soy Juan Carlos León, gerente general de la CET, y quería invitarlos cordialmente a participar en el Congreso Expo edifica 2017, que se realizará a partir del 5 de octubre. En particular, los invito a que sean parte del módulo en que vamos a hablar de innovaciones y nuevas tecnologías, y en particular sobre BIM. Queremos presentarles cuáles son los avances que se han realizado en torno a la implementación de BIM en Chile, y cómo la Cámara de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico hoy día están ayudando y facilitando a que las empresas puedan implementar esta tecnología y esta metodología que cambiará la forma de realizar la construcción en Chile.